Desde el 2014 que asumí como concejal, vengo yendo regularmente todos los años a ver cómo está el funcionamiento de la planta cloacal. Máxime cuando en el propio 2014 el funcionario responsable del área dijo que ya estaba desbordada la planta. En 2015 presenté un pedido de informe porque se veía que parte del fluido que llega a la planta cloacal iba al arroyo pergamino, no fue respondido y quiero hacer algo que realmente indigna. Desde el 26 de diciembre, quiero comunicarle a la población algo que como responsabilidad de concejal lo vi. Desde el 26 de diciembre está parada la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Las cloacas de toda la ciudad van directamente al arroyo. El propio intendente municipal y sus funcionarios han dicho muchas veces que se generan 50 millones de litros de agua diariamente de agua potable. El agua potable en la casa, la de la ducha, la de la bacha, la del inodoro, va todo a las cloacas. Estamos tirando 50 millones de litros de agua contaminada al arroyo todos los días. Fui personalmente porque pensé que no podía ser, pero está todo parado. Se quedaron los motores bajo el agua, todavía no los arreglaron desde diciembre a abril. Fui este jueves a ver si lo habían arreglado. Tampoco lo habían arreglado, está absolutamente parada la planta. Estamos tirando las cloacas de toda la ciudad al arroyo. Y hay una cosa mucho más grave. Esto es la contabilidad municipal. Había 4.784.652 pesos afectados a la planta cloacal de pergamino en diciembre. El intendente y sus funcionarios decidieron que esa plata fuera a otro destino. Entonces yo me pregunto, si había que arreglar la planta, si había que cambiar los motores, si había que ponerla en condiciones, no digo ampliarla, ponerla en condiciones, y tenían 4.784.000 pesos, ¿por qué no los usaron? A mí me hace pensar que esta plata estaba nada más que en los papeles, que no estaba disponible. Porque cualquier buen vecino de pergamino hubiese arreglado primero la planta y luego lo que sobraba lo destinaba a otra cosa. Hasta donde sabemos, estos motores fueron llevados a refacción. Y que muchos de ellos no se sabía si iban a poder funcionar. Dos cosas muy simples. La plata estaba. Refaccionar un motor, rectificar un motor, cualquiera que haya rectificado, hasta el de un auto, más de un mes no dura. Más de un mes no dura. Y esto no es un motor de un auto. Una rectificación, 15 días, estamos en enero, 20 días, estamos en abril y todavía no lo arreglaron. Y además existe otra cosa, se pueden comprar bombas sumergibles. Porque además, si vos tenés los motores en un lugar que se inunde, que se va a seguir inundando, lo que tenés que usar son motores sumergibles. Yo en 2015 pedí bombas sumergibles. En el 2015 le dije que si había cuatro motores permanentemente funcionarios, tenés que tener uno de repuesto mínimamente para ir haciendo las refacciones. No tenían ninguno de repuesto. ¿Eso se presenta como un pedido de informe? Esto se presenta como un pedido de informe con dos ejes principales. ¿Cuándo lo van a arreglar? ¿A dónde está la plata? ¿Y cómo van a arreglar el daño ambiental que generaron? ¿Cuándo lo van a arreglar?